Resolver la problemática que enfrentan los litigantes y recuperar la unidad del gremio son parte de las propuestas que plantea el candidato a la presidencia de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados de Durango, Martín Estrada, quien encabeza la planilla Renovación. Es muy importante para nosotros, sobre todo por ser litigantes, que conocemos la problemática que se dan en todas las instituciones de justicia y que conocemos cuáles son los problemas que aquejan al litigante, qué es lo que nos mueve a ir en busca de la presidencia de la Barra. Igualmente, también buscar la unión que nos ha hecho falta por muchas décadas. Entonces, considero que esa es la parte importante de por qué estamos dentro de él. ¿Quiénes pueden participar? Quien llene los requisitos que están dentro de la convocatoria. El registro fue el día de ayer, se cerró a las seis de la tarde. Hay otro compañero y su servidor, quienes estamos participando en la elección. ¿Pero quién puede participar? ¿Quién puede votar? Ah, ok. Aquí la cuestión de la votación es abierta. ¿Abierta? Abierta, nada más hay que llegar con su credencial de elector y su cédula profesional. Está abierta. Yo creo que esto nos va a servir para poder nosotros tener e ir formando un padrón confiable y real que podamos manejar. ¡Suscríbete al canal!